Y a desordenarse con los realeros de San Juan Por el aire yo voy lanzando a los tiempos una canita En el amo no me interesa que sea joven o sea viejita Por el aire yo voy lanzando a los tiempos una canita En el amo no me interesa que sea joven o sea viejita Hay una canita, hay una canita A los tiempos una canita Si eres casado, si eres casada Hacelo pero calladita Hay una canita, hay una canita A los tiempos una canita Si eres casado, si eres casada Hacelo pero calladita Es que justo no tiene escuela, el amor bachillerato Como el corazón no envejece Ay mi hijita, hagámosle un rato Hay una canita, hay una canita A los tiempos una canita, si eres casado, si eres casada Hacelo pero calladita Víctor Domínguez De vez en cuando una canita al aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres casado, si eres casado Si eres casado, si eres casado Hacelo pero calladita Hay una canita, hay una canita A los tiempos una canita Si eres casado, si eres casada Hacelo pero calladita